¿Sabías que puedes comenzar a invertir con una cantidad menor a 50 dólares? Vamos a estar hablando en este video sobre los ETFs y por qué son tan importantes para tu vida como inversionista. Así que sin más preámbulos, los dejo con el intro y nos vemos en el video ahora. Un ETF bien sencillo, yo siempre lo dibujo o siempre lo establezco como si fuera una canasta de inversiones. Muchas personas cuando van a invertir dentro de la bolsa de dólares tienen miedo sobre el riesgo. Porque el riesgo es algo que nos acompaña todo el tiempo cada vez que nuestro dinero sale de nuestra cuenta de banco. Que estando en nuestra cuenta de banco también puede ser riesgoso porque nuestro dinero no está a favor de la inflación, sino que se está disminuyendo cada vez más. Entonces un ETF es bueno para nosotros diversificar nuestro portafolio. Cuando usted invierte en una sola compañía el riesgo de usted lo aumenta exponencialmente. ¿Y por qué es esto? Pues sencillo, porque usted está invirtiendo en esa empresa y en los números de la empresa. Por ejemplo, una persona que esté diciendo yo invierto en carros eléctricos. Ok, ¿en qué carros eléctricos usted invierte? Ah, pues yo estoy invirtiendo en un Tesla. Pues ¿qué pasa? Tú estás invirtiendo en los carros eléctricos, pero realmente no estás invirtiendo en el sector de los carros eléctricos. ¿Qué pasa? Si Tesla o Elon Musk escribe un pequeño tuit de voy a cerrar las fábricas de Tesla mañana, esa acción puede llegar a cero, aunque relativamente es casi nulo de que esta acción llegue a cero. Pero lo que les estoy diciendo es que va a depender mucho de cómo se maneje esa empresa o cómo se maneje la junta de directores. Por ejemplo, una compañía que yo siempre digo es NIO. Es la compañía que es la competencia directa o la más que tiene potencial de alcanzar a Tesla. Y no lo ha hecho por una sola razón y es porque es una compañía que no es de Estados Unidos, así que Estados Unidos no la va a empujar tanto como otras empresas. Esta compañía específicamente si usted invierte, usted tiene un riesgo de que esta empresa la vayan a deslistar. Usted tiene un riesgo de que obviamente le pase algo al CEO allá en China, uno nunca sabe, como Yakma que se desapareció, el CEO de Alibaba se desapareció por unos meses y nunca lo encontraron y por eso la acción terminó cayendo bastante. Y es que pasan muchas cosas en las inversiones que nosotros no podemos controlar. Y ahí es que vienen los ETFs. Los ETFs lo que hacen es que diversifican nuestro portafolio en diferentes sectores. Pueden invertir en sectores, están los ETFs indexados, que vamos a estar hablando ya mismo sobre eso, y también sobre ETFs en bonos del gobierno o bonos privados. Y ahí es que nos vamos a dividir entonces en la segunda parte que es la diversificación de los ETFs. Cuando hablamos de diversificación en los ETFs específicamente, estamos hablando que usted no depende de una sola compañía para usted poder tener un tipo de rendimiento. Si nosotros queremos invertir en el S&P 500, el S&P 500 contribuye a las 500 corporaciones más grandes de los Estados Unidos según su market cap y balanceado en su beta. ¿Qué significa esto? Que obviamente para mantener un índice que siga incrementando a través de los años, tenemos que tener compañías que sean sólidas, pero también compañías que sean en crecimiento, ¿verdad? El S&P 500 no tan solo nos da a nosotros un crecimiento balanceado y también potencial, sino que si nosotros no tenemos, tal vez tenemos mil dólares, ejemplo, o tenemos dos mil dólares y queremos invertir en un Amazon, queremos invertir en un Netflix o queremos invertir en un Apple, la compañía de Amazon vale tres mil dólares, la compañía de Apple vale más de 150 dólares, la compañía de Netflix vale 300 dólares, ¿qué pasa? Y si nosotros queremos invertir, lo más que podemos comprar son cinco o seis acciones. Si Netflix no le va bien ese año, ¿qué va a pasar con su cuenta? Va a empezar a caer exponencialmente. Sin embargo, si usted invierte en el S&P 500, que ya tiene una porción de esa empresa, no importa si Netflix está cayendo, tal vez va a haber otro sector específicamente que le esté ayudando a usted esa diversificación para seguir creciendo. Por ejemplo, si tenemos el sector de crecimiento, que en este caso puede ser este año el de carro eléctrico, Tesla, Tesla puede estar añadiendo un crecimiento exponencial, pero de momento el sector de energía puede estar cayendo, pues ya que Tesla está proveyendo el crecimiento al fondo, usted no va a ver el impacto de esa pérdida de lo que es el sector de energía en particular. Lo más que me gusta de uno poder participar en un fondo como el S&P 500 es que por 100 años el S&P 500 ha dejado un retorno anual estimado de un 8% a un 9%. El año pasado el SPY pudo dejar un 21%, pero el año antipasado dejó un negativo 11%. Pues si nosotros dejamos llevar entre el 21 menos el 11%, pues tenemos un 11% de retorno. Pues así ha sido durante los 100 años que ha existido lo que es el S&P 500 específicamente. ¿No quiere invertir en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos? Pues no importa, usted puede irse a un fondo que tal vez usted piense que va a crecer muchísimo. Una compañía que yo digo muchísimo es Rivian. Rivian es una empresa que tiene un potencial gigantesco. Pero el mayor problema de Rivian es que no es una compañía que hace dinero ahora mismo y que tiene problemas de producción masivos. ¿Qué pasa con esto? Que esta compañía si dentro de 5, 6 o 8 años no logra hacer free cash flow o tener un cash flow positivo que significa esto que de la ganancia que ellos están haciendo más lo que es el gasto recurrente del negocio no esté por encima o por lo menos está un número bastante cercano a cero. Esta compañía puede tener una tendencia de que pueda ser adquirida o puede ser una compañía que se pueda ir en bancarrota. Que al punto que estamos no necesariamente vaya a pasar. Pero son riesgos que nosotros como inversionistas puede ser que no tal vez se vaya a la quiebra pero la compañía esté en 2 dólares, 3 dólares y nosotros la compramos en 40 dólares. Y como nosotros podemos evitar ser atrapados por este mal estudio de la empresa o como la compañía se haya movido pues nosotros lo minimizamos a una sola cosa. Nosotros podemos invertir en un ETF que acapare toda esta empresa que nosotros queremos invertir. Por ejemplo, el fondo de Cars. Ese fondo, si nosotros vamos a Morningstar un momentito, nosotros podemos ver que ese portafolio específico está invirtiendo en compañías como Tesla, Ford, CD-Benz, como Nidec. Compañías que también tienen que ver con sistemas eléctricos que le añaden a los vehículos para poder añadir lo que es la que se puedan guiar solos. Así que si usted quiere invertir en el sector de carros eléctricos y usted piensa que tal vez invirtiendo en una compañía directamente le puede añadir mucho riesgo a su portafolio pues sencillo, usted puede venir en un fondo donde invierta en todas estas empresas que usted quiere comprar y la compra a un precio accesible. Cars, ahora mismo lo que es ese fondo, cotiza 41 dólares. En vez de usted comprar una acción de Tesla, que a Tesla probablemente le cueste a usted 900 dólares usted compra una parte por 41 dólares este de Cars mientras la compañía de Tesla, Rivian, NIO, sigan incrementando este fondo va a seguir ampliándose cada vez más. Así que por eso es bien importante nosotros saber si nosotros queremos mucho riesgo para nosotros pues usted puede ir directamente a esa acción individualmente. Si usted quiere estar diversificado pero usted quiere participar en un sector que está en crecimiento pues usted puede ir directamente a donde? Pues usted puede ir directamente a ese fondo y ese fondo le va a dar una diversificación de que si de momento NIO se fue a ajuste pues no importa porque usted está invirtiendo en un fondo donde aguanta diferentes empresas que están en el sector eléctrico. Vamos a explicar ahora entonces lo que es la taxación o lo que es las tributaciones de estos ETFs que es bien diferente a los fondos mutuos. A diferencia de los fondos mutuos que solamente tú puedes comprar al final del día muchas veces tienes que pagar contribuciones una vez al año sobre los capital gains. En un ETF usted no tiene que pagar capital gains hasta que usted lo venda. Si usted está comprando un fondo como el SPY o un BOO que lo que hace es monitorear al SP500 si usted quiere un portafolio que usted sí es usted ponga el dinero, se pone una venda en los ojos usted no vuelve a entrar a esa cuenta y le puede prometer a usted un 8% anualmente pues usted puede depositarlo en un SPY o un BOO hasta que tú no los vendas tú no tienes que pagar ningún tipo de contribución anualmente. Por ejemplo, vamos a ponerle que ese fondo usted depositó mil dólares y le dejo un 15% que son 150 dólares usted no tiene que pagar ningún tipo de tax por ese dinero porque hasta que usted no venda entonces usted no va a pagar. Si usted no ha vendido nada por ejemplo, si usted no ha hecho lo que se llama ganancias realizadas pues usted no tiene que pagar ningún tipo de contribución usted va a pagar contribuciones una vez usted venda una porción o venda entonces su posición completa y entonces iría a lo que se le conoce un capital gains y lo aguantó por más de un año. Lo mejor de lo que son los ETFs es que los ETFs tienen dividendos Recuerden, si usted invierte en una compañía como Amazon tal vez usted tiene que invertir 3 mil dólares pero Amazon no paga dividendos pero una compañía como Apple sí paga dividendos. ¿Qué pasa? Si usted está invirtiendo en el SPY él va a coger las 500 corporaciones que hay y todas las que pagan dividendos y le van a pagar usted ese porcentaje hacia adelante. Lo mejor del SPY es que puede pagar un dividendo bastante grande así que para hablar cuánto paga el dividendo del ETF entonces vamos a movernos un momentito a la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí, ¿y a qué me refiero? ¿A qué me refiero con los dividendos? Pues miren esto. Si usted está invirtiendo en el SP500 que sería el SPY ese es el fondo que usted va a estar utilizando este ETF paga un dólar con 64 centavos de dividendo significa que por cada acción que usted tenga que en este caso cada pedazo del fondo que usted tenga a usted le van a pagar un dólar con 64 centavos cada tres meses. Ejemplo, si usted tiene 100 a usted cada tres meses le van a pagar 164 dólares. Eso significa que si usted multiplica esos 164 dólares por 4, ¿verdad? Estamos hablando de 656 dólares que usted le van a estar pagando al año. Víctor, ¿cuánto yo necesito para poder comprar 100 acciones? Pues usted puede multiplicar 447 por 100 y usted va a necesitar 44 mil dólares. Y tú dices, ya entre Víctor, eso es un montón de dinero. Pues mira, existen otros fondos no necesariamente usted tenga que comprar el SPY específicamente. Usted puede invertir en un fondo que llevamos hablando mucho tiempo de él también que es ARKK que es el de Cathy Woods que es una inversionista bastante o una persona que es de un fondo bastante agresivo porque la realidad es que ya tiene un fondo bastante agresivo vale 72 dólares. Y este fondo, ¿verdad? te va a pagar dividiendo de 78 centavos, ¿ok? 78 centavos, ¿verdad? cada tres meses. O sea que ahora mismo este fondo vale 72 dólares con 56 centavos. Por ejemplo, usted puede invertir en un Cars que es el otro fondo que estábamos hablando que es el de carros eléctricos vale 41 dólares. Y este fondo paga 3 dólares con 15 centavos, ¿ok? Lo más seguro es por un Ford que tiene. Significa que por cada acción que tú tengas por ejemplo, si tú quieres comprar 100 acciones a 41 dólares usted se va a gastar 4100 dólares. Esos 4100 dólares usted tiene que multiplicar 315 por 4 usted va a estar generando al año 1260 dólares en dividendo. ¿Y a qué me refiero en dividendo? Gente, no importa si la acción sube, baja, lo que sea de vuelta a usted siempre le van a estar pagando estos 3 dólares con 15 centavos o sea, 1260 dólares al año sin usted hacer nada por tener los ojos vendados. Y no tan solo eso si el fondo crece también usted va a hacer dinero por ejemplo, que este fondo alcance 100, 200 dólares usted va a estar haciendo bastante dinero. Voy a estar escribiendo dividendos cada tres meses que sé que me van a estar pagando 3 dólares con 15 centavos cada tres meses si yo multiplico eso por acción son 315 dólares cada tres meses o sea, 1260 dólares al año no tengo que pagar ningún tipo de contribuciones hasta que yo venda, ¿verdad? Y solamente pago lo que son las ganancias de capital una vez entonces yo venda esas ganancias específicas y lo mejor de todo es que usted está diversificado y no está invirtiendo en una sola empresa lo cual puede cometer un error porque uno es humano y de momento Elon Musk dijo algo que no le gustó a sus inversionistas y la acción terminó cayendo no importa porque usted está diversificado en el sector vamos a ir a Cars en específico esta empresa que ustedes están viendo es Morningstar Morningstar lo que me ayuda es que puedo ver el riesgo del portafolio y también puedo ver el tamaño del portafolio por ejemplo, si yo voy aquí ellos están diversificados y te pueden decir ok, Tesla compone un 5% del fondo Ford compone un 5.47% del portafolio Analo Device compone un 5% General Motors compone un 4% Mercedes-Benz compone un 4.7% o sea, tenemos varias páginas tenemos aquí Panasonic Samsung y que tú dices X-Pen y que tú dices Lee y tú dices, Víctor pero que tienen que ver estas empresas que es eso pues son compañías también que tienen que ver con semiconductores o que tengan que tener una alianza con alguna de estas empresas un 1% NIO un 1% LUCID si estas empresas crecen usted va a crecer exponencialmente y podemos ver que este fondo vamos a ver el performance del fondo ok vamos a ir aquí y mira el performance de Cars versus un índice como tal está bien, mírate esto en el 2019 el retorno de este fondo fue un 34% en el 2021 fue un 71% de su dinero ¿qué significa? si usted depositó mil dólares usted hizo 700 dólares de ganancia casi un 100% o mejor dicho hizo más de un 100% en dos años ok y el 2020 hizo un 30% este fondo está invirtiendo en movilidad está invirtiendo en compañía en crecimiento de manera eléctrica tal vez ellos van a estar añadiendo posiciones en Rivian y usted no tiene que invertir en esa empresa que ahora mismo es riesgosa pero está diversificado y le puede dar un crecimiento exponencial y si usted ve si nosotros comparamos esto con la categoría y el índice este fondo está haciendo un performance muchísimo más alto y si usted ve es un fondo que ahora mismo le están dando 5 estrellas miren que brutal es esto no tan solo usted está adquiriendo dividendos que es una paga que va a ingresar el trabajo el dinero ya está trabajando por ti porque te estaba pagando no importa si la acción suba o baja te va a pagar 319 por cada acción que usted tenga te va a dar también la diversificación te va a dar también los taxes y te va a dar un crecimiento exponencial como lo estamos viendo o sea un 34% un 71% y un 30% y tal vez usted dirá Víctor yo puedo invertirlo en otros lugares que te deje dinero más alto mira yo que soy trader específicamente mi dinero está en todo riesgo uno tiene que moverlo a otros lugares que te deje dinero no casi seguro porque no estamos hablando de que es 100% seguro pero sí que hay una probabilidad alta porque lo que queremos hablar de probabilidad de un 90% que usted va a seguir generando ingresos a través de este fondo y que usted puede eventualmente vivir de esto imagínate usted haber invertido 20 mil 40 mil dólares si usted hubiese invertido 40 mil dólares en este fondo usted hubiese tenido casi 40 mil dólares para atrás o 100 mil dólares en menos de 2 años en el 2019 y en el 2020 entonces ¿qué están haciendo las personas con su dinero? es bien sencillo esto no es difícil es solamente entender y ver estos videos destruir el botón de like para poder seguir educándote y suscribirte a estos tipos de canales para que usted pueda adquirir más conocimientos pueda cambiar su vida completamente y pueda tener educación financiera que es lo más importante así que vámonos a la última parte que es el ETF de Bitcoin si es que te gustan las criptomonedas vamos allá y por último sobre las criptomonedas usted sabe que usted puede comprar un fondo que no tan solo invierte en el Bitcoin sino que también está diversificado también en bonos del gobierno que si Bitcoin un día llegase a colapsar que hay una probabilidad de que eso nunca pase pero si llegase a colapsar a cero su dinero también está participando en los bonos de los Estados Unidos y que le promete a usted unos ingresos constantemente que eso es lo mejor y ese es uno de los fondos que nosotros siempre estuvimos hablando en un video hace poco así que lo puedes encontrar en la parte de arriba sobre Vito Vito es un fondo ¿verdad? que traería futuros de criptomonedas y específicamente en Bitcoin y también van a haber otros en el futuro dentro de la bolsa de valores incluso hay uno nuevo que es que fue el primer aprobado o los primeros aprobados en el Nasdaq de la minería de Bitcoin este tiene como símbolo WGMI y no tan solo eso usted sabe que usted puede invertir en el agua ¿ok? y sí el agua comenzó a cotizar dentro de Wall Street también a través de un fondo y no significa que usted está comprando agua literalmente no usted está comprando o usted está teniendo una porción o una parte de acciones de una reserva que hay en California que lo que hace es que va a ¿verdad? a cuidar ¿verdad? que esa agua siempre esté disponible ¿verdad? en algún momento y así que eso puede seguir creciendo exponencialmente en el futuro esto va a estar súper interesante porque hay muchos ETFs que le prometen a usted un crecimiento también el de el oro puede invertir en productos por ejemplo de fondos que tienen oro o reservas de oro o lingotes de oro guardados ¿qué significa esto? que si de momento viene una crisis mundial y usted tiene invertido en estos ETFs que aguantan oro se van a disparar al cielo porque el oro es algo que nunca pierde valor porque es un material que no se puede replicar estoy diciendo es que es un bien escaso que no puede ser replicado por más que uno quiera porque una vez se consuma todo el agua cuando se consuma todo el oro no tenemos más oro ¿ok? o sea se acabó y por eso en las crisis muchas veces lo que es el oro lo que aguanta verdaderamente su valor termina subiendo exponencialmente así que es una manera de tú hacer hedge a tu portafolio invirtiendo en estos tipos de ETFs espero que les haya gustado el video de hoy y espero que hayan aprendido muchísimo estos videos van a ser sumamente interesantes van a ser súper cool van a ser mucho informativo y tenemos mucha información para brindarle a todos ustedes así que suscríbanse al canal de nosotros no le cuesta nada eso darle el botoncito rojo y ya está y darle a la campanita para que te aparezcan más videos de nosotros y espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!